Un adelanto de la información agente en la región noticia Pollo brosti y asado, plato saludable y menú domicilio gratis Atendemos de 9 de la mañana a 7 y 30 de la noche en el Llano de Bolívar en Santa Fe de Antioquia al frente del Centro de Salud Don Hernando Castro es una de las personas que se ha caracterizado por tener uno de los pesebres más bonitos de todo el occidente antioqueño y exhibirlo en el corregimiento de Sucre En el momento se dedica a dar clases para compartir su conocimiento en este tema Bueno, el objetivo de yo estar aquí reunido con ustedes y con estas señoras es el de llevar el mensaje de lo que es un pesebre, la humildad que representa y además el compartir con toda esta gente una experiencia que a pesar del tiempo que llevamos tan difícil pues aquí nos relajamos un poco Yo espero que en diciembre nos regulamos, que ya estemos todos aliviados y que todo el mundo esté contento Así será Espera información completa este domingo a la 1 y 30 por Teleregión Noticias Un adelanto de la información agente de Región Noticias